Música Se me dio tomate, chile morrón y girasol. Eso fue lo que se me dio. Y ahorita tengo plantado chile y tomate y tomate de fresadilla. Y usé la composta que tenía en el compostero para echarle más tierra al huerto. ¿Cuánto tiempo se tardaron las plantas en dar fruto, más o menos? Ay, no me acuerdo. ¿Y te dio mucho o te dio poquito? Sí, saqué dos potes de esos de tomate y uno de chile. ¿Dos cubetas? Sí. ¿Y quisiste con tanto tomate y tanto chile? El tomate, pues era el tiempo que estaba bien caro, pues yo aquí lo estaba usando para mí, porque lo tenía ahí en el refri y aquí lo estuve usando. Y el chile le di a mi hermana. El chile sí le compartí a mi hermana, chile. Pimientos, entonces, qué padre. Sí, porque tenía bastantes. Fue un bote de estos lleno y de tomate fueron dos, dos botes. Oye, pues muchas gracias y que tengas mucho éxito en tu siguiente siembra. Gracias a ustedes que nos apoyaron y gracias a ustedes tengo mi huerta. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.